Hola amigos, gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Estuve de vacaciones, por eso no he subido nada durante todos estos días. Y regresando de vacaciones empecé a sentirme mal. Es como una alergia. Ya estoy tomando medicamento, pero yo no siento que sea un resfriado. Y hoy te traigo este vídeo con un poco de mi trabajo. Ella es una amiguita que me pidió que le pusiera sus uñas hoy. Quiere unas uñas sencillas, pues me animé, me tomé mi medicamento, me empecé a sentir un poquito mejor. Y me animé a hacerle la aplicación. Espero que te guste, espero que apoyes este vídeo. Ya sabes, si tú eres nuevo o nueva por aquí, suscríbete, regálame un like y déjame un comentario si tienes alguna duda. Yo estoy trabajando con los productos de Fantasy Nails. El cover que voy a estar utilizando es el Petal Rose. Y para que yo lo pueda manejar mucho mejor, siempre le agrego un poco de acrílico transparente al cover. Porque me he dado cuenta que esa marca trae mucho pigmento y no es tan fácil de moldear. Seca demasiado rápido y pues para mí me funciona mucho mejor. Cuando le agrego el acrílico cristal. Y ese es un buen tip que te doy. Si tú tienes algún problema con un acrílico que no sea fácil de manejar, agrégale acrílico cristal y verás el cambio inmediatamente. También recuerda que yo siempre antes de hacer la aplicación de gel, aplico primero una capa de base, llevo a curar el lámpara y después aplico el gel. Eso me ha funcionado a mí para evitar desprendimientos del gel y las quintas regresen con su set de uñas intacto. Y bueno, yo ahora sí te voy a dejar con el video. Como ya te comenté, si tienes alguna duda, déjala en comentarios que me dará muchísimo gusto leerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!